Huele a Navidad, huele a Navidad, son los cardenales que están tocando ya. Huele a Navidad, se siente la alegría, por la noche y día todo es felicidad. Que Dios le proteja, General Peña Sánchez. Huele a Navidad por aquí, por estos lares, son los cardenales que están tocando ya. En mi casa ya prendimos el arbolito, me voy a echar un palito, pues llegó la Navidad. Huele a Navidad, huele a Navidad, son los cardenales que están tocando ya. Huele a Navidad, se siente la alegría, por la noche y día todo es felicidad. Huele a Navidad, huele a Navidad, son los cardenales que están tocando ya. Huele a Navidad. ¡Bienvenidos a La Yaca! Oye mi loco, tengo el flowcito que le gusta, estoy loca. Bájale dos esa vibra que me choca, que me estén mirando feo por la calle. Oye mi loco, tengo el flowcito que le gusta, estoy loca. Bájale dos esa vibra que me choca, que me estén mirando feo por la calle. Yo ando en lo mío, con lo mío, buscando lo mío. El beat que se me pare adelante lo dejó prendido. Los sueños son infinitos, mi camino no te es grito. Pero estoy haciendo lo posible pa' que esto no sea un mito. Chito perrito, deje quieto al que esté tranquilito. Mientras oseo, me tomo un fresquito, que bonito, que estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y tú sufriendo porque lo diferente te asusta. Rufián me dice en barrio, fluprezco por el barrio. Mi tío desde el cielo me dice tú eres un guarrior. Muchos son originales, pero son esplagios. Yo solamente espero no manchen mi vecindario. Porque hay mucha gente que aquí está aguerriando. Porque hay mucha gente que se está superando. Con miles de inseguridades, pero caminando. Cada quien lucha con un monstruo que lo está jalando. Pero yo no miro pa' los laos. Y ando aferrao cuando bateo no hayao. Andamos tranquilo, el café ya está colao. Solo danos tiempo y estaremos coronao. Wow. Dice. Oye mi loco, tengo el flucito que le gusta a tu loca. Bájale dos esa vibra que me choca. Que me estén mirando feo por la calle. Oye mi loco, tengo el flucito que le gusta a tu loca. Bájale dos esa vibra que me choca. Que me estén mirando feo por la calle. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Muchas gracias. Buenos días, buenos días, buenos días, Guanare, Venezuela y el mundo entero. Se bienvenidos a donde? Es que para que se le agoten las baterías y se le agotan las baterías. Bienvenidos a La Yaca. A La Yaca, sí señor, yo estaba practicando como se hacen las arepas, así en la mano y aprovechando de aplaudir a M.K.K. Chequeme, Dios guarde, felices y contentos de este nuevo día, Dios guarde. Rafael, ¿cómo pasaste las navidades? Mira, excelente, en familia como siempre, que es lo importante. ¿Tú cómo la pasaste? Yo fui para Guarataral, la pasé allá y me vine. ¿Y los fans qué te dijeron? Ay, Dios guarde, me dijeron, ay no, Dios guarde, Rafael, yo estoy demasiado recontenta, Rafael. Mira, ayer me mandaron un saludo, Will, muchachito, Dios me lo bendiga, me lo favorezca, me mando un mensaje que la gente del sector Los Tubos de Gato Negro, pero que le quiero mandar un saludo muy especial a toda esa telemirencia fiel que ve a nuestro programa La Yaca. Le quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial porque le preguntaron a Wilmer que por qué no me había llevado y el muérgano, yo le dije, Wilmer, ¿por qué no me llevaste a yo? Pero para la próxima que Wilmer tenga una actividad, me va a llevar, ya me dijo, y yo estoy re feliz y re contenta de mandarle a todos ustedes un gran saludo de afecto y de cariño por todo ese amor que ustedes me dan a yo. Ay, Rafael, estoy demasiado recontenta, estoy tan emocionada, así como de ver a los muchachos cantando y en vivo y en derecho aquí. Ya vamos a hablar con ellos, ya vamos a hablar con ellos, también quiero enviar un saludo a toda esa gente que siempre ha estado, cuando nos ven en las cañas me preguntan, Rafa y Eloís, a esos niños, saludos a todos los niños que siempre ven la televisora nacional de Portuguesa, gracias por el inmenso cariño, espero que hayan tenido una feliz Navidad y que el niño Dios le haya traído el regalo que usted pidió. Bueno, ya queremos decirle que este espacio llega gracias a nuestros aliados comerciales, gracias a la gente de Tío Admi, Mayonesa, KMK, también gracias a Tecno Berry, el Spalfoy Omega, gracias a Compu Servicios, Andillano, la tabuelita Exxon Market y Super Baby Kid. Sí señor, también llegamos gracias al Abasto El Girasol, Restaurante El Galán, Evalsa, Sonidos Latuf, Agroimport, Clairet Prince, La Sultana, Electro 2000, Tequepeque, TVT Grill, Elisa Merlo y Fábrica de Muebles El Tinajero. Y por supuesto también gracias a nuestra amiga Cintia Ávila que prepara ese guiso delicioso de nuestras ayacas, sí señor Rafaelito. Mira, por aquí tenemos ya el número de contacto para que ya nos vaya escribiendo, su mensaje de texto, su whatsapp, el número está por allá Eloisa, dile que está por allá. Por aquí están los caracteres, miren, telemirencia, hay muchos mensajes que nosotros no hemos podido leer porque llegan tantitísimos, gracias a Dios, mira aquí está, aquí está, ustedes pueden escribir, ya pero está más abajo, de aquí para acá, de aquí para acá, mire aquí, hasta aquí. Ahí están los números de contacto y las redes sociales. Ustedes pueden escribir ahí, hay muchos mensajes guardados, Rafael, yo anoté algunos que mandaron incluso en los programas cuando tuvieron los conjuntos musicales de los profesores de las diferentes instituciones educativas, cuando muchos que no hemos podido leer porque son tantísimos, gracias a Dios, porque toda esa telemirencia feliz y contenta que nos acompaña todas las mañanas, nos escribe muchísimo. Entonces tenemos guardados algunos que más próximamente, adelante se los vamos a estar dando. Y también usted puede, lo que nos están viendo acá en Guanare, quieren enviarle solo a la gente que está fuera de Guanare, fuera de nuestra frontera, lo puede hacer a través de el Instagram. Usted lo escribe, envíen el link del Instagram, arroba.trp.canal31, usted le envía eso a la persona que está fuera de Venezuela o de acá de Guanare y que vean el programa por allí, usted le envía eso solo a nosotros con mucho cariño, lo vamos a enviar. Sí, señor, vamos a tener un programa muy re bueno y muy especial que va a ser una pillamada que ustedes no se la pueden perder porque vamos a tener grandes artistas. Desde ya vamos a estarle diciendo que vamos a tener aquí, no, mejor no le vamos a decir quiénes, porque va a ser una sorpresa, pero ustedes no se pierdan la pillamada de la jacket que va a estar de re chupete. Y vamos a invitar a nuestros amigos que empezamos con ellos, sí, Juan. Sí, vamos a invitarlos, vénganse para acá, nuestros panas, men, el pana, men, un aplauso. ¡Bienvenido, men, bienvenido, muchachos, pónganse cómodos por aquí. Pásen adelante, muchachos, aquí también se pueden sentar, cucharon. Por aquí también pueden pasar, mira, men y su agrupación. Men, buenos días, saludos a toda esa gente que nos está viendo. Hola, ¿cómo están? Guanare, calidad. Excelente, mira, men, ya tienes bastante tiempo, ya has venido en varias oportunidades a la jacket, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en la música? Tengo como seis años ya, más o menos. Así es, eso, perfecto. Mira, men, háblanos acerca de este tema que interpretaste ahorita, creo que es nuevo. Ajá, sí, es un tema que nos ha salido, se llama Flow, y bueno, es un tema muy personal, y aparte yo creo que va a ser el nombre de un disco que voy a sacar el próximo año, si Dios quiere, se va a llamar Flow. Ay, yo pensaba que usted ya lo había estrenado. No, 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 eso es aquí una joyita que tú y... Ah, nosotros estamos comiendo un diamante, mutuo. Exactamente, para el otro año sale y... Ah, pero el diamante es bueno. Exactamente. Telemirencia, para que ustedes sepan que este muchachito, bueno, ya tiene bastante tiempo la trayectoria musical, pero ustedes lo pueden contatar en las redes, en las enredaderas antisociales, ¿cómo lo van a contratar? Me pueden buscar como M-E-H-M-L-S-Y. ¿Y en youtuber? Men, M-E-H-M. Allá pueden ustedes ir a ver como los números de este muchachito han carecido en las reproducciones, Dios guarde, la musiquita, a yo me gusta mucho. Oye, mi loco, le gusta mucho a mi loco, a yo me gusta demasiado, Dios guarde. ¿Podemos hacer otra vez la versión? Oye, mi loco, la música que le gusta a mi loco, la música que me toca, Dios guarde. Ah, pero te sabes el tema, ya hay todo. Es que yo lo he escuchado. Ay, qué bueno. Yo lo he escuchado. Mira, porque dice que es un poquito personal el tema, ¿podemos hablar de eso? Sí, porque habla de mi vida, aparte esa palabra. Flow, yo la digo mucho en mi vida cotidiana. ¿Qué significa? Ah, Flow. ¿Qué significa? Sí, como estilo, es como un estilo de vida, algo así. Para él, oño Edilza, tienes sendo flow. Dios guarde, como me dijiste vos. Tienes sendo flow. Dios guarde, Rafael. Viste, así como que nada, a mí me gusta el flow de Spiti, así, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Entonces, yo digo mucho esa palabra y quiero hacer la mía. ¿Para cuándo vamos a tener el álbum Flow? Yo creo que para febrero, si Dios quiere. Un aplauso para M-E-H-M. ¿Cómo te fue en este 24? ¿Qué hiciste? Coño, me regalaron cositas. Sí. La pasé calidad, me tomé unos traguitos. Y la pasaste bien en familia. Hasta canté en karaoke con la familia. No, 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 de maravilla. ¿Tú sabes que en familia...? ¿Pero canté las canciones suyas o otras canciones? Ay, ¿sabes qué canté? Luis Silva, así, una llanera, así. Por cierto, vamos a hacer un inciso para decirle a toda la televidencia que Luis Silva va a estar hoy en... Producción, ¿puedo decirlo, verdad? Producción me ha dicho que sí lo puedo decir. Hoy Luis Silva va a estar aquí en Guanare, usted lo puede ver en vivo y en directo, men. Sí, en serio. En la cocha cústica, a las 4 de la tarde, y las entradas están que usted no se las puede ni creer. Nuestra academia de música llanera y baile de joropla, bandolo. ¿Ustedes sabían que Luis Silva iba a estar aquí en... ¿Pero cuánto vale la entrada? Hoy aquí, 2 dólares, 3 dólares en paquetes. Usted puede comprar hasta 10 entradas por 5 dólares, creo, algo así. No, no, 10 entradas por 15 dólares. Por 15 dólares, increíble. Ustedes se juntan a un poco y van a ver. Mira, hoy va a estar, eso a propósito del final de su... 40 años de tour. De 40 años de tour, va a estar hoy en la concha cústica, en el centro cultural, estamos juntos, va a estar el barinés de oro Luis Silva, ya vamos a estar un rato. No se lo pueden perder, yo me voy, Rafael, ¿usted se va? Nos vamos para allá. Yo voy a escuchar, yo voy a verlo en vivo y en directo, sí señor. Men, las redes sociales nuevamente para que la gente que no te ha seguido te siga. Me pueden buscar como M-E-H-M-L-S-Y en Instagram y men en todos lados. ¿Cómo canta Luis Silva? ¿Cómo canta? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué es esto? Soy una franelita ahí que... Saludas a mi padre Sebastián Rejero, donde tiene que ser encuentro. Suboy. ¿Cómo canta Luis Silva? Vamos a ver, vamos. No, 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 ya. Para después, para después. Ya pasó la rumba, no quiere cantar ahorita. No, no, no. Mira, ¿y esta agrupación que cargas acá, que tienen los muchachos? Antes solamente era con pista, ahora cargas a los muchachos. Porque, bueno, suena más calidad, ¿sí o no? Suena más orgánico. A yo me gusta. ¿Ah? ¿A ti te gusta? Sí, me rebueno, sí. Es que sí, obviamente. Provoca raspa las canillas. Exactamente. ¿Quiénes son los que lo acompañan? Preséntelo. Bueno, que se presenten ellos, que se presenten ellos, uno por uno. Ya, 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 ya. Lo que sí sé yo es que son nuestros amigos de Aula Creativa Musical. Está pagando muy bien, men, oíste. ¡Oh, sí! Por estar aquí también tienes que pagar. El tipo quiso llevar su flow a otro nivel y, bueno, ahí cuadramos la agrupación. Es un gusto para nosotros como banda, un honor acompañarlo, acompañar a nuestro compadre Furia. Y, bueno, aquí están, yo creo que un grupo de músicos, pero también amigos. Claro. Que nos hemos compenetrado muy bien con el proyecto y creo que le hemos dado como ese toque más orgánico que, para los en vivo, llama mucho la atención. Sí, Jorge Rodríguez con usted. Saludos, un aplauso para Jorge Rodríguez que está con nosotros. Ajá. ¿Su nombre, caballero? William Montilla. William Montilla. Él no quiere hablar. Aplauso para William también, que no quiere hablar. William es el que toca, el bajo es el que toca usted. No, la guitarra, la guitarra. La guitarra, para decirle a la gente, la telemirencia, que no sabe, porque yo, como soy en oranta, yo sabía, yo pensaba que era un bajo en oranta. Entonces tocas la guitarra, Rafael. Ajá, vamos a seguir entrevistando, como te llamas, y vos. La quiero mucho, la quiero mucho. Yo me llamo Jonathan Gámez y en este caso estoy tocando el piano. Segunda vez que vengo a la YACA. Segunda vez, ¿está más famoso que yo? En este año. Ya ha venido este la segunda vez que viene y se está integrando a este combo de músicos con este, estoy hablando de los artistas que tenemos, que en este caso es M.K.H.M. y Furia.RA. ¿Por qué se ríen ustedes? 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 Bueno, mi nombre es José Paz. ¿Cómo están todos? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, en este caso me corresponde dar el VIP a todo, por la popular batería. Bueno, feliz y contento de estar en este proyecto, más que todo haciendo, tratando de innovar en algo aquí en la ciudad, ya que han habido muchas personas que hacen este tipo de música, pero que no han implementado como tal cosas que andan en vivo. Entonces, tratamos de colocarle algo así como lo que dice M.K.H.M., darle ese flow así que se merece en el flow. Normalmente quedamos los negros para este tipo de cosas. Auténtico, eso de la piel, mire, de la piel oscura a la piel sabrosa. Bueno, con los chicos de Men con Men, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más de este espacio que se llama... ¡La Yocca!